La Casa de Mis Hijos 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 Yo quiero empezar desde el principio, voy a empezar a hablar para que pasen a tu, es que yo tengo el concepto del feminismo y lo voy a debatir un poquito quizás más adelante. Lo que yo quisiera resaltar en primera instancia es el trabajo de Airee. Airee ciertamente ha venido tratando de impulsar esa, voy a decirlo en sentido figurado, esa camada de mujeres en el mundo que trata de anteponer el trabajo, el reconocimiento, la imagen, la capacidad de las mujeres para que se siga habiendo esa brecha que en algún momento se quería, bueno, los hombres simulaban, digo los hombres, no que sea hombre y hombre, me refiero a aquellos que lo hacían, simulaban que daban espacio a las mujeres, pero realmente nunca lo hacían en realidad, era simulación. ¿Y qué sucede? Que de pronto hay mujeres como idea que dicen, a ver, ok, tú estás simulando, pero yo voy a hacer que tú dejes de simular porque yo voy a ser parte de las que voy a empujar para que las mujeres realmente se posicionen, ¿no? Y entonces Airee dice, a ver, en Quintalarró no hay un programa que establezca la apertura a las mujeres en particular, porque así hay muchos programas donde le dan apertura a las mujeres, pero que sea de mujeres, no lo hago. Y dice, bueno, pues yo voy a hablar en corte y sin tanto error. Y empieza a abrir un espacio. Me estábame a la frase acá. Sí, sí, además es una frase coloquial que es muy, o sea, muy popular. Y empieza a darle voz a muchas mujeres, que yo creo que son de esas 20 que entrevistó, hay muchísimas más que enfrentaron también la pandemia con mucho valor. Muchas veces. Sí, que esos ejercicios son complicados y arbitrajes, porque déjame que las mujeres fuera, las que eliges en un principio. Mi lista comenzó de una manera y terminó siendo otra. Algunas que me hubiera gustado mucho que estuvieran, por cualquier cantidad de razón no pudieran estar. Entonces, al final, yo ya tenía el tiempo encima de lo que quería presentar antes de que terminara la investigación de los programas. Porque muchas de esas mujeres tienen sus cargos, exacto. Y después del 25 de septiembre, pues ya me lo hicieron. Y después para mí, entonces, yo estoy muy contenta con el libro, porque, como tú decías, Sergio, tiene que ver con el trabajo de las mujeres, pero como protagonistas, como las libres, porque se habla mucho de las otras. Creo que también hay políticas y políticos que lo están aprovechando, que sirven como bandera, pero que no tienen profundidad. Entonces, es nada más como el uso de un estandarte, que no necesariamente tiene un trasfondo, tiene una función de salud. Y tiene además las que aparecen en el índice, Alejandra Aguirre Crespo, que era secretaria de Salud en aquel entonces, cuando estaba escribiendo el libro a la iglesia serrano. Presidenta Tallaga Núñez, que es una empresaria muy reconocida. Miguel de Avila Vera, la actual presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, que en ese entonces solamente era diputada federal. Casi mira... Solamente, espero que haya sido así. No, no, bueno, sí, porque... No, porque... Pues ahorita es presidenta de la mesa directiva, pero también cumple una función como una diputada más. O sea, sí tiene realmente dos funciones. Tiene una responsabilidad dentro del conglomerado de diputados locales, y además tiene un voto particular. Todas las artesanas, que no las pusieras por separado, ¿por qué? Mira, la entrevista era solamente para Casimira. Ella es la, digamos, directora del colectivo de las artesanas. Pero a la entrevista la acompañó Amanda, que es su hija. Y entonces, al hablar de la conversación, pues las dos intervenían en 2019. Y le dice crédito a ambas. Y entonces yo dije, tú sabes, a mí me fascina entrevistar, a mí me gusta el periodismo, y las dejas, ¿no? O sea, a mí me voy a decir, no, tú, tú, no, Amanda, aquí no te estoy preguntando. No podía ir a hacer eso. ¿Tú las de qué? Porque transcurrió la entrevista, ya sabes, en la edición, revisando. Tiene que quedar los dos. Y me dice, no, ¿no? Te parece que, de hecho, es que también, sí, claro, que todas son las emociones muy buenas. Se quedan las dos, y así que también le pedían. Porque es una entrevista. Me llama mucho la atención con Zagatari Calena, que es la esposa de Oscar Calena. Sí, ella, así como Norma Madero, como... Pero, ¿por qué no poner, por ejemplo, a una Eleonora León de Fosumel, o a una Graciela Machuca, o a una Ruyapalma, o a una María Luisa Vásquez, que son del mismo tren, que también, pues, son muchas de esas que dicen. Sí, había una convicción que debían cumplir la mayoría de ellas, y es que fueran directoras generales o propietarios de los medios de comunicación. Porque las mujeres hemos llegado casi a mandos medios. La mayor parte de los medios de comunicación, no solo en Pintanagos, sino en el país, están dirigidos por hombres. Aquí también hay mucho machismo. Entonces, nosotras llegamos, si acaso, a jefas de redacción, jefas de información, subdirectoras, difícilmente somos las directoras, y muchísimo menos nos dan, nos dan suerte de ser propietarias. Entonces, Gala... Bueno, yo les propietaré eso. Pues sí, se quedaron. O sea, fuera, voy a tener que hacer el segundo... No, no, me llama la atención, porque Gala, ciertamente, es productora y directora de Canal TV, pero siempre, pues, de alguna manera, solamente por entrar a su esposo. Digo, es muy respetable. ¿Ella es la productora general? Tal vez no se sabe. No, no, sí, yo la conozco, ¿cómo no? No digo que no tenga por qué estar aquí, que sí tiene que estar. Pero, pero, ¿por qué no alguien de esa misma línea? Pero, digamos que... Pues sí, pues, ¿por qué es el literario? Sí, pues, lo dije en principio. Sí, es muy difícil que pueda. Luego, Roxana Lili Campos, que es la presidenta municipal, que es la actualmente doctora Lili Campos, Victoria Nubica, que es la conde, que es una empresaria. Oye, pero ya me han reclamado, ¿eh? O sea... No, pero la explicación es muy simple en algunos casos. Mira, Mimi Conde, que es una callada de empresariado, o sea, son mujeres que siempre han prestado, no solo como empresarias, sino que han participado en la vida activa política y económica del Estado. O sea, digo, no digo que otras no, sino que ellas llevan muchísimos años en este ámbito. Entonces, tienen justificaciones de alguna forma, ¿no? Erika Fernández Goya, que es directora general de Grupo Biken, Mara Lezana Espinosa, bueno, aunque la pones como candidata a la gubernatura, yo creo que valdría la pena la pones como presidenta municipal, más que nada, ¿no? Porque ella era presidenta municipal. Sí, pero ella le dio la... la ex haciendo candidata. Pero también era presidenta. Está interesante porque esa es una decisión editorial y sus respuestas eran las respuestas a una candidata. O sea, era futuro. Ella estaba en campaña. O sea, yo le pedí la entrevista desde antes que era la campaña porque también me interesaba mucho la experiencia que se presentara. Lo que te pregunto, créeme que lo analicé antes porque yo que leí el libro, bueno, no lo he terminado, pero lo he estado leyendo y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué ponerla como candidata si estás hablando de un tres que enfrentaron la pandemia? Y ella la enfrentó como presidenta municipal. ¿Cuál es la respuesta? Si tú me fijas, las respuestas son de una candidata. Claro, una candidata que porque ha sido tan municipada o no estaba haciendo, pero eso es una candidata. Eso explica que yo haya decidido ponerle candidata. Porque el libro sale cuando ella ya es gobernadora de México. Pero sus respuestas hubieran sido completamente diferentes como hermano de México. Yo hubiera dicho, a ver, pero si estamos hablando de cómo enfrentaste la pandemia, no cómo estás enfrentando la campaña. Está interesante eso. Porque fíjate que yo les mandaba un cuestionario, es un disco cuestionario para la fe. Y el caso de Lini y Cónia, tenía tantas ganas de contar un suicidio ya. Hoy caso de Norma Madero, y me contestaban cosas que no estaban en la mesa. Entonces, está en el libro, no todas, porque son entrevistas grandísimas. Y yo no podía decirles, oye, no te estoy preguntando, no te contestan. No podía hacer eso. Para mí era muy interesante el proceso. O sea, no fuiste muy estricta en ese sentido, fuiste muy flexible. No, claro, porque no es una, sí es una entrevista periodística, pero no tenía que captar solamente la pregunta, sino la actividad. Y las entrevistas se le impidencen. No puede ser que la pregunta era simple, en realidad, era otra cosa de lo que a ella les me dio. Y el caso de Norma Madero, ella me estaba platicando cómo padeció la persecución, ya sabes, del gobierno en ese momento. Ah, pero fue bien después. esa es otra historia. Esa es otra historia. Sin embargo, lo que ella padeció, la persecución que ella padeció, no se le merece nada. Ni nadie, ningún periodista, hombre, mujer, no debería padecer la persecución, el acoso, la violencia de ningún goberno. Eso no hay problema. Entonces, era importante en la que ella compara esa historia y no tener en cuenta que no le hagan la ley que es la razón con su esfuerzo de sentir el trabajo. Rosalena Luzano, que era secretaria de desarrollo económico de Quintana Roo, bien, Martino Romadero, directora general de la industria del siglo que va al descanse, Mayuli Mésimo, se llama de Quintana Roo, Rocío Moreno Mendoza, Mayuli Másimo, el siglo era más siglo de expresa en la panera. Sí, ¿verdad? A mí lo puede tener en el mundo. Rocío Moreno Mendoza, secretaria de desarrollo social en aquel entonces, Marcia Olivares, queridísima Marcia, que creo que todavía sigue, andó ahí. No, ya no. ¿Eso está? No, puede ser. No, ya no. Pero si la pres... Estaba ahí. Me acuerdo que en una de las presentaciones... ¿En una foto? No, en una de las presentaciones hasta Mara les habla. Digo, Marcia, acércate para acá. O sea, y Marcia la quiere muchísimo. Digo, Mara la quiere muchísimo. Marcia. No, ya no hubiera alguna otra persona en la secundaria. Bueno, sí. Sí, ya. ¿A quién no? Yo no recuerdo. No recuerdo su nombre, pero creo que el trabajo en el gobierno municipio de Juárez sí leí que tenía en la secundaria. ¿A quién leí que había? 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 no es lo mismo. No, 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 que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, que crezcan igual que los hombres o más, no es lo mismo. hay una discusión, no, 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 porque es necesario que haya piso, piso más o menos pareja, entonces por eso, con todo respeto, porque el entendimiento de estos temas pasa por la lectura del conocimiento, los talleres, si no, no, entonces, no es mi intención convencerte, más bien les voy a, les voy a, creo que a mí no es a la auditoria que tengo que hacer. No, ustedes también a la auditoria. Mi, mi recomendación es que haya un libro de una autora escambulada que se llama pero es un libro para tener un acercamiento a todos estos temas del feminismo. El feminismo para principiantes, ahora me tengo de la autora, pero es, sé temas que lo paso de ver. Y digamos que el elemento central del feminismo es buscar la igualdad de derechos que tenemos las mujeres y los hombres. y parte de la premisa de que vivimos en un sistema heteropatriarcal que puede decir que en este sistema es una especie de pirámide y en la signa el modelo ideal del humano del ser lo vendría. Un tipo de hombre que es heterosexual, blanco, etc. que no tuvo la vengan marisa. Más o menos, no, o sea, tú ves toda la etnografía religiosa se ha, este, le ha hecho una parte de la forma muy importante al patriarcal. Entonces, está primero el hombre y luego la mujer y luego todos los demás. Sí, en el caso de los del proceso heterosexual en el caso de los que tienen preferencias sexuales y entonces este sistema es un sistema opresor donde esta supremacía del hombre blanco heterosexual es la medida de la perfección y de la idea y quienes no coincidan con eso pues serán oprimidos en diferentes modalidades, tipos. ¿Cómo van a ser oprimidos? Bueno, a través de la violencia y de diferentes psicodélicas. Ahora, ¿cuál es el argumento fundamental con los derechos humanos? Que ha habido un avance en cuanto a los derechos humanos, una revolución en los últimos años. Pero yo pongo ejemplos que todas y todos con los que tienen que ver con el acceso al voto. O sea, no solo tiene 60 años en el país. No es un nuevo debate, pero ni tantito. Pero ese es un muy buen ejemplo de lo que te estoy diciendo que tiene que ver con la igualdad de derechos. No tiene que ver con la violencia. Yo lo que creo que se equivocaron es en la palabra. La palabra que tiene una definición y un concepto tan profundo como el machismo y que realmente no ahora y quizás desde ahora a la larga va a saber que va a tener un cambio y que a la larga va a tener también una repercusión. de hecho ya en la vida me refiero a la palabra feminismo. Yo me crié con cuatro mujeres, con mis tres hermanos y con mi mamá. Yo tengo una hija. Yo adoro a las mujeres. Además, en Cancún Channel hay más mujeres que otras. pero de ninguna manera yo les comentaría el feminismo a ellas. Yo les comentaría sus libertades, les diría que aprendan o que ellas den valores su estado de mujeres. Verónica, por ejemplo, que está en la cámara, a lo mejor no le gusta cocinar, pero si tú la puedes a pintar o a caladrar o a colocar bloques o a hacer mezclas o a hacer. O sea, ese tipo de igualdad, ese tipo de pensamiento en donde no puedo ser mujer, yo no puedo, porque eres hombre, si puedes, eso yo coincido completamente con las que se hacen llamar feministas. Pero no coincido con el nombre porque yo dentro de la apología de la palabra feminismo, el concepto y el significado tiene los mismos rubros y cánones y definiciones que el machismo. Entonces, ahí es donde creo que el conglomerado del feminismo se equivocó. Por eso, la gran mayoría de las manifestaciones feministas terminan en vandalismo porque es un estado psicológico que en automático se activa en un grupo que quiero pensar de mujeres que no logran comprender que para poder imponerse y poder imponer el respeto que merecen y el desarrollo que merecen tener por encima de esos que tú mencionaste muy bien, esa pirámide que se creó no de ahora, de cientos de años atrás, no necesitan radicalizar su concepto, su bandera. Ese es el punto de la razón. tenemos que tener otra conversación después de que leas para principiantes de Nuria Valera, ya me acordé de la vida. Primero, que hayamos nacido, que nos hayan creado mujeres, que tengamos hermanas, reconozcamos, realizcamos cuál es una mujer, que tenemos hijas que son no que son nada que reaccionan en realidad todas y todos son machistas porque nacimos en un sistema machista. Las feministas también son... Yo no soy machista. Sí, eres machista. No soy machista. Mira, al principio del programa me hiciste un machismo, o sea, que se llama Macho Explicar. Esto es un machismo. ¿Por qué es importante identificar los machismos? Porque creemos... Yo tenía que explicar. Soy el protagonista del programa y tengo que... No, no, no. Él me hizo una pregunta y tú la respondiste. Ah, bueno. Y te voy a explicar porque... Eso se llama machismo. No, eso se llama sensibilidad y susceptibilidad. Él me hizo una pregunta y entonces lo que hacen los hombres, machos, pero no identifican que las mujeres también, piensan, pero que en este sistema los hombres han crecido en una cultura donde creen que son más que las mujeres. No, claro. Pero tu hermano. No sé si sí. Ya está comprobado que no. No, no, no. Pero está tan, tan en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestro sistema de pensamiento que no lo sabemos, no lo identificamos y no nos damos. La gente inconsciente. Tienen una razón de ser... Los machos, los hombres en este sistema de roles y estereotipos han estado afuera en el ámbito público durante cientos de años. Y las mujeres han estado en el ámbito privado durante cientos de años. ¿Qué es el privado? Cuidando de la familia, cuidando del hogar, haciendo esa charla, no saliendo de la universidad, saliendo a trabajar. Eso es reciente. Eso es muy reciente. Pero nuestras abuelas, abuelos, veníamos de esa formación. Entonces los hombres al tener siempre esta vivencia pública, pues son más autoridad a muchos temas. Y eso lo hemos venido entendiendo. ¿Qué hacen los hombres en las conversaciones? Los machos hacen esta macho explicación de aquí por una a una y la primera se da y entonces contesta porque... No, no, no. Yo... No lo... Ni siquiera lo reflexionan. Yo soy más que ella y la... No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Es que no. Sí fue mi intención. Mi intención. Entonces el cual fue mi intención. Mi intención... Una macho explicación con intención. Está bien. Yo no tengo ningún resquemor que me digan machista. Ningún. Te lo juro. O sea, a mí me puedes llamar hasta... ¿En qué queramos? No, no soy. Pero no tengo resquemor que me digan machista. Ah, sí, sí. Como tampoco tengo resquemor que me digan pendejo. No tengo ningún resquemor que me digan nada. Pero quiero decirte una cosa. En referencia a lo que tú dices, la pregunta que te digo, que dices que te digo más que ella, yo la quise simplemente fortalecer con una explicación que yo tenía en mente desde un principio del por qué tú habías hecho esto o actuado de tal o cual manera. Entonces después te dije, sí o no. O sea, para complementar lo que él te explica, es lo que él dice, pero yo no sabía que eras tan susceptible. Digo, como para que pensaras que era machismo. Ese es otro machismo. ¡Uy, Dios mío! Ese es otro machismo. Ese es otro machismo. Te voy a parar a explicar ese machismo. ¿Cuál es el estereotipo de las mujeres? Un estereotipo. Las mujeres son muy susceptibles. No, no, no. Y se tenga que terminar. No es cierto. Las mujeres no son susceptibles. Me acabas de decir, no sabía que fueras tan susceptible. Tú eres mujer o no eres las mujeres. Tú acabas de utilizar un estereotipo para fortalecer tu argumentación El estereotipo que dice el machista para agredir a una mujer es la mujer es muy sensible. La mujer es muy débil. ¿Es susceptible? ¿Es susceptible? No es un sinónimo. No, no, no. Claro que no. No es un sinónimo de debilidad ni es un sinónimo de sensibilidad como tal. No, no. Claro, si quieres ahí está muy débil. Búscalo y vas a ver que no. No, no, no. La susceptibilidad puede recaer en una irritación. Punto. Pero no quiere decir que eso te haga débil. Todos podemos ser irritables. No, yo estoy hablando de líderes. Estoy hablando de machismo. Y yo estoy diciendo que susceptibilidad no es más. Al que no es fortalecer un argumento usando el estereotipo eso se convierte en un machismo. Hay libros que se llaman Micromachismos que fue súper útil para visibilizar estos machismos cotidianos que no son micro que son machismos cotidianos. ¿Qué hacemos? Ay, es que estén sus días. Es que es muy susceptible. Es que es muy sensible. ¿Qué pasa? Que los hombres machistas no están acostumbrados a que las mujeres argumentemos. ¿Verdad? Que tengamos un punto en la mesa y entonces recurres como lo decís ahorita recurres a un calificativo. Me calificas ni me siento débil ni me siento lastimada ni mucho menos pero me encanta que suceda así la conversación porque vamos poniendo el nombre a temas de los que estamos hablando. Otro machismo. O sea, yo no te he calificado ni he ido al estereótipo de ninguna manera pero tú sí lo hiciste. Por eso se convierte. Decirte que participas no es calificada. ¿Qué estamos? ¿Eso es el tema de la mesa? No, yo te pregunto. Sí, sí te califico. Y tú me acabas de decir que no me has calificado y sí la calificaste. Pero no pasa el estereótipo. No, claro. Fíjate. Sí. Una participación niña la calificaste como machista y al mismo tiempo me adjudicaste el tema machista a mí. Sí. Y también antes dije si no recuerdas que todas, todos y todas somos machistas y dije que yo también y que muchas feministas también. Y eso me llama la atención que tomaras porque no lo estoy haciendo como la niña de nos dar. Un meme que surge de las redes sociales como el Todes que lo tomaras y lo adoptaras como algo serio. No lo sé. Pero te lo comenté ¿te acuerdas? Sí. Y eso es muy interesante saber por qué. ¿Por qué ahí está hablando que toma y se lo de Todes que significa algo que no significa nada? Bueno, es que tú conoces hasta el meme pero antes del meme hay todas unas teorías del género. Hay todas unas teorías del género. Cuéntame. La teoría del género que viene también derivada de este sistema patriarcal en el que vivimos dice que el ideal de sociedad es un liberal heterosexual es decir binario donde solo lo permitido lo posible lo agradable lo legal es hombre y mujer nada más. en este punto binario de blanco y negro todo lo que se salga de ese hombre y mujer es una aberración de la naturaleza. ¿Qué ha dicho la iglesia? Son intervenciones que hay que corregirlas incluso hay historias terribles de tortura en hospitales de desviados de desviadas tanto de prevences sexuales como de personas que no se identifican con los mentales y los mentales hay toda una teoría queer que se llama una teoría queer que es un género que no se identifica con los más libres en los niños de una participación en redes sociales de una alumna hasta donde yo sé corréjenme si estoy mal de una alumna que en redes sociales dice compañeres no digan compañera o compañero digan compañeres y de ahí surge y se viraliza y se convierte en una tendencia que a la postre se vuelve una más de las tendencias de redes sociales que se difuminan pero científicamente aunque tú ya encontraste la explicación me llama mucho la atención que en un libro de esta índole los inscribas y los plazas como algo Sí es toda esta teoría queer de género que ha señalado el sistema binario como un sistema que le conviene solamente a este hay gente que realmente sí adoptó en todes el compañero nada más déjame insistir que no es a partir del mero sino que hay una teoría que tiene por menos no sé más de 100 años hablando de otros géneros se ve pero en el lenguaje pero el compañero surgió ahí porque antes no lo había escuchado yo al menos no lo había escuchado que tú no lo hayas escuchado no quiere decir que no existiera por eso te pregunto si había antes alguien que hablara así claro que sí tengo documentos que tratan de englobar en esa letra lo no binario el lenguaje inclusivo exactamente el lenguaje inclusivo que trata de eliminar lo binario porque en el lenguaje no está lo binario no yo ahí sí me declaro ignorante te juro que yo jamás sabía yo a partir de ese video de la publicita es que yo supe de compañeres y cuando surgieron mi pero yo no sabía de eso de ese léxico del lenguaje o no sé cómo se le puede llamar dramática no sé es el lenguaje que tiene también es otro tema igual es otro tema que abarca es el lenguaje donde yo que eso porque todo es mal debatible si es que es está padre está muy padre ¿qué experiencia te deja con el libro? ¿cuál es tu objetivo principal? bueno primero visibilizar a las mujeres dejar un documento un testimonio una reliquia como dice yo la tarde en papel sí no sí es que es que es una reliquia o sea yo soy periodista entonces tenía ganas de hacer un libro desde el siglo y por supuesto es un libro periodístico y muy digerible muy fácil de leer es total porque puede ser leer una revista que quieras ya ves un poco tiempo no es no es una novela que te vas a ver en el siglo o no es una novela solamente cuáles en la fe en la fe todas se va a llenar y todas en el momento instantáneo de lo que se suene en la fe la fe la fe como la vivieron exacto desde que era presidenta y no hay donante famoso para la campaña y no hay campaña Bueno, Silvia tiene mucho de perseverancia de mi parte ¿Qué tiempo te llevó? Año y medio Bueno, tú sabes de libros ¿Te ayudó a ir? No Me acompañó en la edición en el estilo de la producción de los textos a Luquina Bravo ¿Y la fotografía? No, ella es mi mamá Ella es mi mamá No, porque yo dije yo tenía ese rollo de fotografiar si no podía la entrevista no tenía nunca tiempo No, y luego con la pandemia algunos no querían yo creo que la hiciera Yo empecé haciendo y yo quería que todas las entrevistas fueran presenciales porque cambia, cambia Yo creo que son más ricas las entrevistas presenciales pero estaban tan complicadas y luego hubieron dinero a la sola, a la sola, a la cuarta o micro, no, ni menos ¿Liberido este editorial? Sí ¿De dónde es? Es un editorial independiente que tiene presencia en Latinoamérica en base en el mundo ¿Está en relación entre uno y el regreso? Hay que decirlo si lo compras en Amazon digital cuesta alrededor de 150 pesos y si lo compras físicamente te lo envían obviamente 300 pesos Menos de 400 Menos de 400 Yo no sé por qué pensé que hay 400 Mucho menos de los que le gastarías en una cuenta en tu casa No, eso sí Eso sí, mucho menos Ya ni en el mercado 28 Ya ni en el 28 No, es el dato ya no gracias a la Amazon La impresora del libro es Amazon Está bien padre Entonces ya sabes que antes tenías que tener una la nota para invertir en la impresión Yo no invertí en la impresión porque es bajo el nombre Exacto O sea, yo compré sin libros Pero se los compré a Amazon Noticias Autografía No hay una tabestrada A Capuchan el Contrapunto Noticias y le pones a todos los dos Claro A mí dejo al final Al final para que no No, no, no Ya casi terminamos Ya se terminó No, no, no No, no, no No, no, no Acá está de este lado para que veas cómo está escribiendo Airel Serrano Periodista Amiga Colega Una mujer emprendedora Alguien que siempre está inquieta Es Verónica Núñez Claudia Espinosa Claudia Espinosa Espinosa con S Bueno, con Z, ¿verdad? Con S Con S Y Jonathan Estrada Junior Ah, y Gabriel Atinal Junior Gabriel Atinal Toma, un ratito Nos quedamos un poquito callados Para lo que nos está viendo Porque nos estamos Apreciando Todo lo que Está escribiéndonos Airel Serrano Que yo siempre he dicho Que soy su amigo Siempre he sido su amigo Siendo vocera O no siendo vocera Te invito a mis compañeros Si no viene Nunca me lo voy a perdonar Muchas gracias No, al contrario Gracias a ti Yo también te quiero Y te aprecio Yo lo sé Por eso estás aquí Y habrá muchos más cumpleaños Yo lo sé Y a lo mejor lo creas Mira, lo que dijiste Respecto a ti No tiene nada que ver Que te haya estudiado Como que tú eres Al menos en mi caso Sí, tiene mucho que ver Mucho, mucho La influencia De A mí me tocó ir Por los famosos cótex A los 7, 8 años De la farmacia Pero se envolvían En el periódico O sea, me daba una vergüenza Siendo niños Y porque entendía Perfectamente bien todo O sea, eran otras épocas Eran otros tiempos Pero tiempos que Que tenían una formación A mí me dieron una formación Pues muy fuerte Y yo aprecio A lo largo El trabajo Y el desarrollo De la mujer Por sobre todas las cosas Siempre Y Quizás en algunos otros Seres humanos Masculinos No tenga Nada que ver Que se forme con mujeres O no Pero por lo menos O sea, a mí Y creo que muchos Sí tienen una gran Mereza Pero si te cría Una mamá machista Una buena No, mi mamá Mi mamá no fue machista Mi mamá no fue machista Yo creo que fue Quindrada Ella era ama de casa Ella fue siempre ama de casa Y a pesar de ser ama de casa Yo creo que nunca llegó A ser matriacal Este Siempre Antetomía Respecto al Al papá Pero definitivamente Quien llevaba las riendas De la madre Era él Y siempre Nos 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 ¿Eso fue la rienda? Sí y no Porque respetar Al Al papá Y llevar las riendas Ella Porque era su trabajo Como mamá de casa Yo no lo veo Como un acto machista Yo lo veo Como un equilibrio A lo mejor En algunos aspectos Era machista Y en otros No Y no lo sé Pero El equilibrio Se basa en eso Precisamente En buscar Los dos Los dos Balances En un formato Binario Heteropatriarcal Y machista Pero Hay otras maneras De ser De vivir Y de comer Por ejemplo Hay una crítica Que es muy importante A ese tipo de familia Y es que las mujeres Hemos venido Por este tipo Haciendo el trabajo De la crianza Y de los cuidados Sin regeneración alguna Y además Sin reconocimiento Entonces ¿Qué pasa? Que 20 años De ser las mamás Y las cuidadoras No tenemos un peso En el banco Cualquier cantidad De ejemplos Puedes Conocer O no conocer Pero están Los juzgados Las historias De que a la vuelta De la esquina Deciden divorciarse Y la mujer Se queda en la calle Claro Porque nunca Trabajó Y el hombre Dice Tú nunca trabajaste Trabajé yo Y todo está su nombre Pero La que trabajó También fue ella Sin el reconocimiento Y sin la remuneración Ni un peso Pero Lleva Cuando cambes las leyes Pero los juzgados Están atrasadísimos Y los juzgados Son machistas Y siguen favoreciendo A los hombres Y quien tiene la lana Para pagar el abogado Es el hombre O sea La mujer se queda Sin desarrollo profesional Sin la escuela Sin la actualización Sin las redes Que tienen los hombres Por haber estado Afuera O sea ¿En qué momento Pasó eso? ¿Por qué no hay Un reconocimiento? No, eso tiene cinco Se me ha pasado A ver Y eso sigue ocurriendo En ese formato De familia De la papel En un área Por sí misma Pero en el caso De sus hijos O sea Hijas e hijos Ellas siempre son Muy equilibradas En su formación Es decir Que yo sé cocinar Yo trancho mejor Que mis hermanas Si le vas poniendo La lupa De la perspectiva Del género A cada una de esas cosas Que pensamos Que son las ideales Que son las equilibradas Y con la noche Yo te puedo decir Es que esto ¿Para quién Llegó equilibrando? ¿A quién le benefició? ¿Para quién es tu padre? No necesariamente Claro Nunca va a haber Una uniformidad De ideas Y pensamientos En todo el mundo No se busca la uniformidad Pero sí se busca la igualdad Donde no solamente Algunos Están muy beneficiados Y les vaya súper bien Y nosotras Así como Oye, ¿qué pasó? Y luego Este sistema también ¿Qué les dice a los hombres? No, pues mira ya 40, 50, 50 Buscar una de 20 Ronden los matrimonios ¿No? Estás de acuerdo Destruye sus familias Pero también las mujeres Lo hacen Estás de acuerdo Pero en este modelo De equipo ideal Que tú le dijeras Y las mujeres No tenemos recursos económicos Entonces eso puede ser Absolutamente Toda la diferencia No, pero sí Tal vez sea las menos Como ya dices Volvemos a lo mismo O sea No, no podemos decir Ah, es que también hay No, claro que hay Pero no es la mayoría No, no, no Sí hay de todo Pero no es la mayoría Mira, no lo sé ¿Entiendes? Ahí es Ahí va tu tiempo Y viendo a mujeres Como tú No lo sé No, hombre A lo mejor sí Pero no es la mayoría Pero no es la mayoría No, no es la mayoría No, sí Acabo de entrevistar Al coordinador Delegado del INEGI En Quintana Roo Porque acaban de dar a conocer La encuesta nacional De relaciones en los hogares Y eso revela datos durísimos Nos da conferia Y tomamos los primeros lugares De violencia familiar De violencia de género O sea Quienes son los principales Los orientadores Siguen siendo Los hombres Se están aumentando Todo eso tiene que ver O sea La violencia es una manifestación De este sistema Que se está resquebrajando Porque lo que los hombres Dicen No, pero tú Tienes que ir a la casa ¿Cómo que tienes A ir a trabajar? Uno sabe canalizar Tus emociones De manera sana Utilizan la violencia Esa es otra discusión Acerca de las masculinidades Como una reflexión A la que los hombres No le están entrando Pues como bien Dichimos en un principio Dijeron Ustedes más que yo Mucho que yo Es un tema Muy largo Ya se me enfrió Y también Más que si no Perdí el tiempo Muy bien Entonces vamos a A concluir Esta grata Visita de ahí De ese rango Para poder comer Por supuesto Le agradecemos Al público Que nos haya aguantado Y a mí me encantó Me encanta Levanten Y más cuando se aguantan Yo soy de nuevo Pero hoy no Está muy divertido Muy agradable Yo agradezco también A los hombres Que aguanten Estos temas Que tienen apertura Que escuchan Porque eso ya es Un paso de la mitad Si no hablamos De estos temas Vamos a seguir No avanzamos O sea que los nenes Es muy importante No mira Pues aquí En tu casa Cuantas veces Quieras venir Cuando me inviten Ay no es cierto Ay no es cierto Mi cumpleaños Te invitaba A nivel De contrapunto No viene Eso ya es un nene Voy a ser el nene Pero no vino Mi cumpleaños Gracias Leir De verdad Te agradecemos Muchísimo Gracias Muchísimo Y pues por supuesto Gracias a la auditoria Por habernos Estar con ustedes Y compartir Estos grandes momentos Busquen en Amazon Mujeres libres En la pandemia Vale la pena Porque pues No hay como Poder conocer El criterio De esas mujeres Que de alguna forma U otra Pues en su propia Historia Argumentan Cómo pasaron La pandemia Y cómo la tuvieron Que enfrentar Porque De verdad Hay historias Que a lo mejor Es para otro libro ¿Verdad? Pero ahora sí Cuéntalas Las más teclas Sí Aquí Aquí estás contando Lo que ellas te dicen Pero yo le tengo Contado Que es insuficiente Que fue Más complicado Sí Hay historias Muy macabras De la pandemia Que hasta ahorita No hay que ser contada Me tiene una caída Ya me dejó Tania Hasta pronto Gracias Chau No hay que ver